Bueno, le hablábamos de este incidente vial y gracias a Dios pues ya está liberado el paso. Pero por otro lado también se registró otro percance vial y vea usted, las imágenes son más que claras. El tránsito vehicular se hizo pues complicadísimo en este sector. Usuarios reportaron un vehículo volcado en la entrada a la base. Seguimos en la misma ruta. Vea usted cómo son las rutas que se van presentando de alguna manera pues complicadas desde horas de la mañana. La ruta al Pacífico es otra de las más demandadas de accidentes de tránsito. Este es otro más. Este es en la entrada de la base. Afortunadamente pues las personas fueron atendidas inmediatamente por cuerpos de socorro. Esto es en Santa Inés, Petapa. Preliminarmente se informa de una persona fallecida que quedó dentro del vehículo y está pues ya el Ministerio Público en el lugar recabando toda la información necesaria. Esto es con dirección hacia Villacanales. Vea usted, de Villacanales hacia San Miguel, Petapa. Esto es en Villanueva. Ingreso de la base. Lamentablemente acá los vehículos exceden la velocidad y muchas veces por la falta de visibilidad las luces que no son pues adecuadas muchas veces para carretera. Pues evita que se pueda ver más allá de algunos metros de distancia y vea qué aparatoso accidente. Acá cubrieron la emergencia de bomberos municipales departamentales. Pero lamentablemente se habla de una persona fallecida. La persona pues ha sido identificada por los nuevos familiares. El Ministerio Público ya trabaja en el lugar para poder retirar el cuerpo. Se lamenta. Es trágico definitivamente este momento para poder conocer detalles. Se habla preliminarmente entre algunas autoridades y los socorristas que el exceso de velocidad pudo haber sido la principal causa de este fatal y mortal accidente.